Cuando presenciamos un evento extraño, contarlo es una cosa, pero mostrarlo en imágenes es totalmente distinto, es incluso mucho mejor. Por eso, a veces las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia pueden ser muy útiles para nosotros. Y para apoyar esta verdad, hemos seleccionado para ustedes hoy una serie de 15 momentos absolutamente extraños filmados por la cámara, que serían difíciles de creer que fueran reales en otras circunstancias. Imaginen a un perro orinando silenciosamente sobre ustedes mientras están ocupados en el teléfono, o un ladrón siendo atrapado justo en la puerta mientras intenta escapar. ¿Están listos para descubrir estos y muchos otros momentos extraordinarios? Prepárense para pulsar el botón de pausa porque será muy rápido. Los perros son leales, serviciales, pero también impredecibles. Este video, capturado por una cámara de vigilancia en Río de Janeiro, muestra a un hombre sentado tranquilamente en la acera. Mientras estaba conectado en su teléfono, un perro irrumpió detrás de él. Después de olerlo y asegurarse de que su espalda era el lugar ideal para orinar, el perro se puso cómodo. El hombre se dio cuenta rápidamente de que su espalda estaba mojada con un líquido caliente e inmediatamente se levantó como una furia y trató de patear al animal. No me hubiera estado gustar en su lugar. Estoy hablando del hombre, por supuesto. Este video es la prueba perfecta de que los animales pueden ser a veces más civilizados que algunas personas. Las imágenes grabadas por esta cámara de vigilancia muestran a un elefante salvaje acercándose a una casa frente a la cual hay un cubo de basura. Lo que está a punto de suceder es simplemente alucinante. El animal, al notar que la basura estaba esparcida por el suelo, la recoge con su trompa y la pone directamente en el cubo de basura. Increíble, ¿no lo creen? Pero sigue siendo una pena que los humanos tengan que confiar en la mentalidad cívica de un animal salvaje para mantener un lugar limpio. Esta secuencia es absolutamente divertida. Les presentamos al ladrón más torpe y tonto del mundo. Mientras intentaba escalar una pared después de robar unas botellas de cerveza y de un supermercado, un ladrón se quedó con su propia atascada en los postes de la puerta y quedó atrapado. Lo gracioso es que perdió sus pantalones en el intento de escapar. No puedo imaginar la mirada en la cara de los policías cuando vinieron a detener al hombre al revés y con las nalgas al aire. Y por cierto, si te gusta este video, no olvides de darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Has visto alguna vez un oso comprando en un supermercado? Bueno, es bueno que estés aquí ahora porque nunca más podrás ver una escena como esta. En California, Estados Unidos, un oso entró en un supermercado para comprar, pagó durante mucho tiempo entre las estanterías, lo que pareció una eternidad para los presentes y se interesó especialmente por la sección de frutas y verduras. El lugar quedó desierto en cuestión de segundos. Todavía no sabemos cómo entró en el supermercado, pero una cosa es segura, se llenó el estómago. Por otro lado, en esta secuencia sabemos perfectamente cómo este oso fue capaz de entrar en esta fábrica de pescado ruso. Simplemente entró por la puerta trasera del hangar. Mientras estos empleados cargaban su mercancía en los camiones de carga, un oso apareció de repente en la habitación. El animal, ciertamente atraído por el olor, parecía decidido ayudarse a sí mismo con las pozas de pescado. Tan pronto como notaron su presencia, los empleados aterrorizados y sorprendidos se dispersaron en un abrir y cerrar de ojos. Demasiado asustados de acabar en los mandíbulos del animal. No pueden imaginar lo asustados que estaban. Probablemente han tenido un caso en el que su tienda de campaña cogió una gran ráfaga de viento y se movió unos metros mientras luchaban por montarla. Por otro lado, estamos seguros de que nunca vieron una tienda tan grande despegar completamente en el aire, llevándose a un hombre con ella. El hombre estaba planeando una fiesta cuando una ráfaga de viento particularmente fuerte voló la carpa de la ceremonia sobre una cerca cercana, con él colgando de ella. Pero no se preocupen por él, solo salió a tomar un poco de aire fresco. Afortunadamente no estaba herido. Más miedo que daño en pocas palabras. Cuidado, esto es lo más raro que vas a ver en tu vida. La cámara de vigilancia de esta casa en la Hyundai Colorado capturó algo mágico. En la noche, una delgada criatura con orejas puntiagudas extrañamente parecida a Dog y el elfo doméstico que se puede encontrar en los libros o películas de Harry Potter parece salir de la casa y alejarse de ella. La diminuta silueta golpea sus brazos antes de caminar delante del coche. El video se detiene justo después de que el duende ha pasado, pero no hay suficientes elementos para explicar el misterio. Y no creemos en la magia y los cuentos de hadas en lo absoluto. Hablando de magia, este video es absolutamente increíble. En este gran boulevard de Wintai, China, tres vehículos, dos minibuses y un coche fueron volcados por una poderosa fuerza invisible, como si fuera una violenta ráfaga de viento, pero no lo fue. El video de los coches levitando despertó el interés de varios usuarios de internet, pero el misterio se habría resuelto finalmente con una explicación perfectamente racional y tangible. Según los internautas, la levitación repentina fue causada por un cable tendido en la carretera que se tensó después de quedar atascado en la maleza del coche barredor que estaba más lejos al mismo tiempo. Bueno, eso tiene sentido. No hay mejor manera de asegurar la infidelidad de su pareja que colocar una cámara de vigilancia discretamente en una esquina de la casa. Bueno, eso es exactamente lo que este hombre hizo después de dudar de la fidelidad de su novia. Y para poco más de suspenso, el hombre incluso pasó por un programa de televisión para perfeccionar su trampa. Y adivinen qué? El ratón fue atrapado. Cuando su marido acababa de salir de casa, esta mujer empezó a caminar en una toalla y luego llegó su amante. Gran error. El marido estaba en el coche con el presentador al mismo tiempo. Ambos estaban viendo las imágenes captadas en tiempo real por la cámara oculta. Justo cuando la mujer estaba dando un masaje a su amante, el marido irrumpió en la casa. El amante en cuestión se escondió en la parte superior del duplex y se acostó en el lecho matrimonial. El marido era consciente de lo que estaba pasando, fingió buscar al hombre por todas partes y finalmente le puso las manos encima. Digno de una escena de película real. No hay nada que decir. Un buen trabajo de actuación lo cambia todo. No se le enseña a un viejo mono a hacer una cara. Este hombre debería haberlo sabido antes de darle al mono un majestuoso dedo de honor. Parecería que el mono no apreció el gesto y su venganza fue, por decirlo menos, asombrosa. En esta ciudad de la India, los transeútes pueden ser atacados por los monos en cualquier momento y sin motivo alguno, pero además, cuando son provocados, los monos pueden ser bastante virulentos. No tendrás que venir a quejarte la próxima vez. Y si por casualidad deambulas por esta parte del mundo, ten en cuenta estas imágenes antes de faltarle el respeto a un ser vivo, ya sea un mono, una vaca o incluso un humano. Aquí hay una persona a quien obviamente no le gusta mucho su trabajo. Cuidado, paquete frágil. Parece que Loleta Owens, una conductora que trabaja para la famosa compañía de transporte FedEx en Chicago, no parece importarle. La cámara de vigilancia de esta casa la captó un día haciendo una entrega un poco caótica. Cuando Loleta quiso dejar el paquete en casa del destinatario, no se molestó en tocar el timbre o dejarlo caer suavemente al suelo. Simplemente lo tiró por encima de la puerta y el paquete terminó en el suelo, probablemente en pedazos, ya que era una pantalla de televisión. El repartidor tuvo un gran día ese día y tenía algunas entregas pesadas que hacer. Al tirar el paquete por encima de la valla, pensó que estaba ahorrando tiempo. De hecho, debe haberle ahorrado mucho tiempo, ya que debe estar sin trabajo ahora mismo. FedEx, por supuesto, reaccionó al video que dio la vuelta al mundo y fue visto varios millones de veces. La compañía dijo que estaba sorprendida por tales acciones y se disculpó con los consumidores de todo el mundo, asegurándoles que este comportamiento no era la imagen de su compañía. Imagina que tomas el ascensor y de repente el piso se desmorona bajo tus pies. ¿Cómo reaccionarías? Para promover la calidad excepcional de sus pantallas planas, la famosa marca LG tuvo la idea de organizar una pequeña sección de cámara oculta y atrapar a la gente en los ascensores de los Países Bajos. La marca ha colocado en la superficie del piso de un ascensor una pantalla plana apagada que parecen baldosas. Una vez que el ascensor se enciende, el dispositivo se oscurece, las pantallas se encienden y los llamados a su lejo se derrumban uno por uno bajo los pies de las víctimas dándoles la impresión de que serán tragados por el vacío. Gracias a su muy alta definición, las pantallas dan una gran impresión de realismo. Las personas atrapadas tienen entonces la sensación de que el ascensor se derrumbará. Por supuesto, es fácil entender de qué se trata, no es difícil de adivinar. Sin embargo, la mordaza les dio un buen... No todos los días te atrapa una mujer joven y bonita. Afortunadamente, estas imágenes fueron grabadas por la cámara de vigilancia de este metro. De lo contrario, habría sido muy difícil de creer. Mientras esperaban silenciosamente el metro, esta joven mujer con una lata de pintura en aerosol tuvo la idea de dibujar un pene en el abrigo de otro pasajero que esperaba en el andén. El hombre con el casco en la cabeza no se dio cuenta de lo que pasaba a sus espaldas. Inmerso en su mundo, entró en el metro y seguramente se rió mucho. Se dice que hasta ahora todavía no se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué piensas de estos 15 extraños momentos grabados por cámaras de vigilancia? ¿Cuál de ellos te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!